El martes 22 de junio en la vía Girón-Pasaje, un trailer se ubicó en la vía, lo cual causó problemas a quienes transitaban por este sector. El accidente había ocurrido, señoras fuentes, a las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche de este mismo día, aún el paso se encontraba interrumpido debido a... Se deduce que el pesado vehículo, tras perder la pista, se fue contra el talud y se viró quedando atravesado en lo ancho de la carretera. Se conoció que el trailer tipo tanque transportaba 35 toneladas de cemento para obras del proyecto hidroeléctrico Minas San Fernando y afortunadamente no hubo desgracias personales. Los motivos del percance, según los investigadores, manejan dos versiones. La una que sería la falla del sistema de frenos, lo que obligó al conductor a odiarse con la finalidad de reducir la velocidad en conectarse, pero por el peso perdió la estabilidad y se viró. La otra versión recogida por los bomberos señala que el conductor del trailer maniobró para evitar el choque frontal con un bus que subía invadiendo el carril. Sin embargo, serán las investigaciones de los agentes del CIA las que determinan las verdaderas causas del percance. El hoy Peralta, bombero del canto de Girón y compañero de Girón TV, dijo que fueron notificados del percance a partir de las 9 de la mañana. Una hora en la que acudieron para colaborar con las labores de retiro del vehículo. Pero al momento que la grúa movió el cabezal, se produjo una chispa que inflamó la cabina. Hasta que los bomberos activen la motobomba, el fuego tomó cuerpo y empezó a salir por las ventanas. A la labor de los bomberos se sumaron los policías, quienes pidieron extintores a los dueños de camiones estacionados por el sierra de la vía. En unos 10 minutos los socorristas sofocaron el fuego y se retomó las labores de retiro del trailer. Así, lluvia, lluvia. Por el peso, la única que se ha hecho es 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 que se ha hecho. Por el peso, la única grúa que estuvo hasta las 11 no pudo levantar el tanque que contenía 700 quintales de cemento. Para eliminar, intentaron pasar el material a otro vehículo de similares características, pero no vio resultado porque los ductos estaban en una posición que no permitía que pase el cemento. Al mediodía arribó Otagúa, mientras tanto la hilera de automotores era cada vez más larga. A las 18 horas fue apenas retirado del cabezal. El paso fue habilitado parcialmente porque el tanque aún quedó en la vía. Se conoce que aproximadamente hasta las 10 de la noche el paso seguía interrumpido debido a que no podían retirar en su totalidad a este automotor. Gracias. 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 Gracias.